La tradición se transforma en fiesta en la palma del condado. Su carácter vinícola se puede sentir todo el año. Un lugar donde las historias se transforman en emociones y recuerdos. Y las fiestas son reales para celebrar un pasado que se sigue manteniendo vivo. Y que puede olerse y saborearse. Los sentimientos se despiertan. Se viven con alegría y con pasión. Y no duermen por varios días. Convirtiéndose en la identidad de un pueblo que se pasea orgulloso por sus calles. Calles llenas de luz y color que dan a conocer el carácter de su gente. Sus tradiciones. Y sus costumbres. Turismo La Palma del Condado. ¡Disfrútala a tu manera!